Los dominicanos más que quieren un cambio en la forma en que no solamente se debe hacer política, sino que especialmente se debe gobernar a favor de la gente, a que cada recurso, a que cada centavo se cuide y se administre a favor de los que realmente lo necesitan. ¿Están pidiendo que las personalidades de los partidos políticos no formen parte de la marcha de la CEDEU? Nosotros aquí estamos ni delante ni detrás, un dominicano más con las mismas ideas de todos los que están vallando de que hay un cambio en el país. Nosotros le pedimos, sugerimos, de que estas manifestaciones, si lo que quieren es institucionalidad en la República Dominicana, jueces independientes, jueces no parcializados de ninguna tendencia política, solo así habrá democracia en la República Dominicana. y yo espero que se escuche la voz del pueblo que quiere institucionalidad. en la República Dominicana, jueces 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 en la República Dominicana. ¡Gracias!